En un mundo de caos Un campeón surgirá Mitad humano y parte metal Un gladiador singular El varón Un hombre mecánico con un corazón digital Nadie te podrá igualar Soldado de metal Bajo el sol Ves como atardece Adetrás Hasta el final Él es el varón Es un campeón Batallará Y no perderá En un mundo de caos Un campeón surgirá Mitad humano y parte metal Un gladiador singular El varón Un hombre mecánico con un corazón digital Nadie te podrá igualar Soldado de metal Soldado de metal Bajo el sol Ves como atardece Adetrás Hasta el final Hasta el final Él es el varón Es un campeón Batallará Y no perderá Es un campeón Y no понятно Escobaje Y no perderá Sel possa Shell